Ya mis compañeros habían puesto sobre la mesa un tema importante y yo también lo tenía listo para presentárselos a ustedes. Los minutos jugados. Antes de que coloquemos la imagen que tenemos preparada, esa es una imagen actualizada con los 15 partidos de todos los equipos. Por fin. Por fin. Por fin todos están al día. Exacto. Recuérdense que el reglamento, como ya marcaba Pedro, cambió para que los equipos únicamente puedan acumular 180 minutos por partido. Así es. Así metan cuatro jugadores que sumen y solo van a sumar 180. Para evitar lo que hizo Cobán en su momento. Exactamente. Vamos a revisar esa tabla porque la penalización por no cumplir con esas reglas son 3 puntos y 30 mil que salen. ¿Y quién era el técnico de Cobán en ese momento? Sebas, ¿no? Sebastián Bini. Sí, pues Sebastián Bini. Sí, pues Sebastián. Y por menos hieleras en esa época. Bueno, del 1 al 7 están cumplidos. Los que están en números rojos son los siguientes. Comunicaciones. Tiene 7 jugadores con los que ha sumado, pero está en 927. Le hacen falta nada más 23 minutos. Los va a cumplir. Sí, los cumplirá. A Huastatoya le hacen falta 41 minutos para llegar. Los cumplirá. Va a llegar. Luego, Antigua está en 847 minutos jugados, contabilizados 896, ¿verdad? Luego, a Chuapa, aquí empieza lo complicado. Porque a Chuapa, vean cuánto les faltan. 55, ¿no? 65 minutos. Entonces, a Chuapa deberá usar a dos muchachos para sumar 65. Dentro de dos, ¿cuánto es? 32 y 33. 32 minutos y medio. Tiene que jugar por lo menos cada uno de los dos juveniles que utiliza. Tan complicado no está. Pero tenés en frente a municipal. Sí, pero, oíme, complicado era cuando la regla no estaba así. Sí, y que eran 1,200. Y que habían equipos que, no, yo me pongo al día más adelante, más adelante, mi posición no me lo permite, estoy fuera de la clasificación, así que eso lo asumo al final. Y llegaban a la última fecha, a ver, ¿cuántos hay para colocar en el campo y llegar a los minutos? Siete, pues pongamos siete. Casi que jugaban especial. Por eso creo que la regla ha ayudado a los equipos a que no lleguen a una última jornada con ese problema tan marcado y que le den ventaja al rival. Hasta en eso ha ayudado la regla. Y el último era Marquense, que creo que, a ver si producción me ayuda, porque le faltan 155. Para el deportivo Marquense lo puede sumar con tres futbolistas, tendrían que jugar 51 minutos. No, lo puede sumar con dos, perdón, con dos. Solo dos suman. Con dos, sí, los 155, con dos. Solo dos. Dos tiene tres futbolistas que han sumado, dos son los que pueden sumar, así que tendrá que jugar prácticamente todo el juego. Eso sí, Marquense dio de baja futbolistas, así que seguramente va a Marquense. Lo va a lograr, lo va a lograr. Si no es Juanito, es Pablito. Si no pierde los puntos por no cumplirlos, pues tiene que jugar con Juveniles.